...del día de ayer, y absolutamente remarcado, el abogado defensor dice, en esos términos, lo que pretendemos no es más que evitar el verdadero escándalo jurídico que implicaría el continuar con el desarrollo de esta sesión. ¿Qué es lo que se hace? Use el force de... ¿Qué es lo que se hace? He's beginning to believe. No, 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 no. Gracias por ver el video.